Música Silencio de Cali Mirto Malvas en la yerba fina La monja borda le líe sobre una tela pajisa Vuelan en la araña gris siete pájaros del prisma La iglesia gruña lo lejo como un oso panterriba ¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! Sobre la tela pajisa ella quisiera bordar flores de su fantasía ¡Qué girasol! ¡Qué manolia de lentejuelas y cintas! ¡Qué azafranes y qué luna en el manter de la misa! Cinco toronjas endursas en la cercana cocina Las cinco llagas de Cristo cortadas en albería Por los ojos de la monja galopan dos caballitas Un rumor último y sordo le despega la capiza Y hervirá nubes y montes en la yerta lejanía Se quiebra su corazón de azúcar y hierba luis ¡Oh, qué llanura empinada con veinte soles arriba! ¡Qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía! Pero sigue con sus flores Mientras que de pie en la brisa La luz juega al ajedrez alto de la celosía ¡Gracias! ¡Gracias!